A propósito, estarán impecables las salidas de Santiago. Totalmente tranquila ha sido esta salida, que ha sido histórica por el récord de vehículos proyectados desde Santiago hacia el sur por el peaje Angostura. Por ejemplo, gran parte de los 154.000 vehículos que se estimaba saldrían de la capital este martes lo harían precisamente por este lugar, pero el tránsito se ha visto absolutamente normal. En la ruta hacia el sur y hacia el norte del país hubo tacos debido a accidentes de tránsito. En Curicó, por ejemplo, un choque en cadena produjo un taco de proporciones, pero el sistema Free Flow que ha sido implementado en estas fiestas patrias, debutando en muchos de los pórticos, ha mostrado un buen funcionamiento hasta el momento.